Hola, ¿cómo están? Mi gente bonita, bienvenidos a un nuevo video de Consejos de Un Minuto. Yo soy Casa Aragón, su profe mexicana, y el video de hoy va a ser diferente a lo que están acostumbrados porque el día de hoy vamos a hacer una receta. Les voy a enseñar a hacer un auténtico guacamole mexicano. Porque como saben, yo soy mexicana y adoro la comida mexicana. Lo primero que vamos a aprender es qué ingredientes necesitamos. Un aguacate o también se le llama palta, depende en qué país de Latinoamérica estás. Necesitamos limones, un tomate, cilantro, chiles, que bueno, en México usamos unos chiles que se llaman chile serrano, pero si no lo encuentran pueden comprar cualquier chile. Yo compré estos aquí que también funcionan. Necesitamos tortillas de maíz o totopos. Recuerden que tienen que ser de maíz para que sea más auténtico. Sal y pimienta al gusto, que en portugués se le llama pimienta dojeino. Y de instrumentos necesitamos una licuadora, cuchillo, un boble grande, cuchara y una tabla para cortar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro aguacate o nuestra palta a la mitad. Ahora quiero contarles algo. Este aguacate es muy de América del Sur. En México utilizamos un aguacate diferente que es más pequeño y negro. Si pueden encontrar ese aguacate, mejor. Es un poco más caro porque es importado, pero el sabor es mucho más rico y la consistencia es mejor. Pero si no lo encuentran, no se preocupen, también podemos utilizar este aquí. Bueno, lo cortamos a la mitad. Bueno, ya que lo cortamos, recuerden que tiene que estar bien, bien maduro porque si no va a ser muy difícil que nuestro guacamole salga bueno. Vamos a hacerle como unas cortadas verticales y otras horizontales. De esa manera vamos a tener unos cuadritos. Y con la cuchara lo vamos a poner en nuestra licuadora. Ahora, les voy a dar un consejo. La semilla del aguacate no la tiren porque nos va a servir después. Después vamos a cortar el limón. Y lo vamos a exprimir. Muy bien. Se me olvidó decirles, pero también necesitamos cebolla. Vamos a utilizar la mitad o un cuarto de una cebolla blanca. Ya que tenemos nuestro aguacate cortado en cuadritos y nuestro limón en la licuadora, vamos a mezclarlo. El aguacate no tiene que quedar completamente hecho salsa o como suave. Pueden quedar unos cuadritos. Pero bueno, a ustedes ahí ya le tantean. Tantear es como, pues es jepar o no se está molada de ahí. Ok, ahora, no necesariamente tienen que usar una licuadora. Pueden también amasarlo con un tenedor. Lo vamos a vaciar en nuestro plato hondo o en nuestro bowl. Bueno, ya tenemos la base de nuestro guacamole. Estamos como a la mitad del camino. Lo siguiente que vamos a hacer es cortar nuestros demás ingredientes. Nuestro tomate. Y vamos a intentar cortarlo en pedacitos, en cuadritos muy delgaditos. Entonces, la que hago, voy a hacerlo igual que al aguacate. Primero de manera vertical. Y luego de manera horizontal. En México lo llamamos jitomate o tomate. Pero creo que eso es algo muy mexicano llamarlo jitomate. Porque en realidad en todos los otros países le llaman tomate. Bueno, vamos a cortarlo en cuadritos. Y vamos a cortar la cebolla. La corto como en pedacitos muy, muy chiquitos. Ya que tenemos nuestros pedacitos de cebolla listos, lo vamos a poner en nuestro bowl. Y vamos a cortar nuestro cilantro. Que en portugués es coentro. Ahora déjenme platicarles algo. En la cocina mexicana y en nuestra gastronomía usamos mucho el cilantro. Lo van a ver en muchísimos de nuestros platos. Y es un ingrediente clave para un auténtico guacamole mexicano. Lo vamos a poner en nuestro guacamole. Que está casi listo. Ok. Nuestro siguiente paso es ponerle el chile. O en portugués, pimenta. Esta pimienta de aquí no es muy picante. Me parece que el chile que tenemos en México es mucho más picante. Por eso yo le voy a poner dos. Si quieren que no pique tanto, le pueden quitar las semillas. Yo se las voy a dejar porque considero que este chile no pica tanto. Pero yo soy mexicana. Yo estoy acostumbrada al picante y me fascina. Aunque, pues bueno, no todos los mexicanos claramente les encanta el chile. Como no todos los brasileños juegan fútbol o bailan samba. Listo. Yo le voy a poner todas las semillitas. Ahora lo único que falta para que nuestro guacamole esté casi listo es la sal y la pimienta. Que bueno. Eso es también al gusto. Pimienta. Listo. Ahora lo único que tenemos que hacer es mezclar. Ay, qué rico. Creo que nuestro guacamole ya va a estar listo. Me encanta. Yo creo que es de mis comidas favoritas mexicanas. Recuerdan que les dije que no tiraran la semilla del aguacate. Pues la vamos a dejar en nuestro guacamole. ¿Por qué? Porque la semilla del aguacate junto con el limón evitan que el guacamole se oxide. Que se descomponga. Cuando pasa el tiempo normalmente se hace negro. Entonces la semilla del aguacate y el limón va a ayudar a que eso no pase. Bueno, en la receta de hoy aprendimos algunas nuevas palabras como chile, pimienta, aguacate o palta, cortar, licuadora. Espero que les haya gustado. Y recuerden marcar a aquel amigo o amiga que les encanta el guacamole y compartir si les gustó la receta. Y más que nada disfrutar de la deliciosa comida mexicana. Y nos vemos en el próximo video de Un Minuto. Denle like, denle click a la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.